Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Javier, estamos en J Fragancias, bienvenidos una vez más, espero que anden bien. Yo les cuento que hoy estoy sumamente contento porque tengo conmigo una fragancia que, cuando empecé a ver las fragancias de este año, dije, esta la tengo que tener porque conozco la línea, me gusta toda la línea mucho y con las notas que tenía me llamó poderosamente la atención. Acá en Uruguay no ha llegado, no sé cuándo va a llegar, si es que va a llegar, pero por suerte tuve un familiar que se la encargué en un viaje a España y tengo conmigo Givenchy Gentleman Reserve Privé, lo último de esta espectacular línea que es Gentleman, personalmente me encanta y me moría por tenerla. Así que por suerte la tengo, vamos a lo que es la presentación del frasco y después le cuento todo, absolutamente todo lo que quieran saber de esta excelente fragancia. Bueno, lo que es la presentación de la botella, en la parte de adelante tenemos Gentleman Givenchy, en el tapón tenemos el logo de la marca, en la parte de atrás también tenemos el logo y por último debajo dice Reserve Privé eau de Parfum con su número de lote. Entonces tenemos una botella en tonos de grade, marronadas a chocolatadas que van de la mano con lo que es esta fragancia. Bueno, ahora sí, llegó el momento de atomizar lo que es esta cosa espectacular. Espera que seque un poquito, porque vale la pena. Me fascina, realmente, realmente me fascina. ¿Qué tenemos con esta Gentleman Reserve Privé? Tenemos una salida en la cual de inmediato nos golpea el iris. Un iris me hace acordar, si conocen Dior Homme Intense, me hace acordar a ese tipo de iris. El de Dior Homme Intense, como todo el mundo dice, es más como lápiz labial de mujer. Me hace acordar, por momentos, tiene unos tintes de ese. También me hace acordar muchísimo al Gentleman Eau de Parfum, el hermano de este. Es un iris espectacular. Es una delicia. Y también tenemos como chocolate, cacao, chocolate. Se siente perfectamente iris y chocolate en la salida. Después tenemos castaña. No es el tipo de castaña que podemos encontrar en lo que es la línea Stronger With You, que es tostadita. No, no. Es un poco más baja de tono, pero se siente perfectamente con el secado. Se sienten que empieza a aparecer esa castaña. Es encantadora. Ahora, por último, tenemos notas amaderadas y tenemos whisky. ¿Qué pasa? Yo honestamente pensé que iba a tener más whisky, que se iba a sentir más. No. Lo que yo noto en esta fragancia es que está todo muy bien balanceado. No hay nada que sobresale en demasía con otra nota. Tenemos el iris, tenemos ese aromita cacao, dulzón, la castaña. Después se empieza a florar todo lo que son las notas amaderadas. El whisky, que no es, como dije anteriormente, sumamente fuerte. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. En todo momento está ahí. Entonces, la conclusión de esta fragancia es espectacular. Es elegante, es fina, tenemos partes dulcecitas, tenemos la parte de iris, tenemos la parte de notas amaderadas. Es una delicia. Es como si por momento uno estuviera oliendo y te hace acordar al Gentleman o de Parfum. Después en la salida, por momentos, te hace acordar al Yolom Intense y a eso le agregamos un poquito de whisky. Yo le encontraría ese camino a lo que es esta soberbia fragancia. Me ha fascinado, son de esas fragancias que uno dice, que bien que le hicieron, pero que bien. Aparte, tiene eso que te hace acordar de esas fragancias, pero mantiene el ADN de lo que es Gentleman de Givenchy. Lo mantiene perfectamente bien. Bueno, a ver, les cuento. ¿Cuándo usar esta fragancia? Ideal, pero ideal. Es una fragancia creada para el frío, para otoño, para invierno y de noche. Ese es su hábitat natural. Ahí es cuando mejor se va a desempeñar. En calor esto no va, precisamente no. Es una fragancia cálida, amaderada, con ese toque de whisky. Ideal para el frío, ideal para una salida formal, para la oficina, si tienes que estar de traje. Es espectacular, van de la mano. Es una concentración de parfum. Yo diría que a mí me ha dado 7, 8 horas. Me ha dado muy bien, perfectamente, sin ningún problema. La primera hora es fuerte. Se deja sentir. Pero después de la primera hora, baja. Baja esa fuerza, baja esa potencia. Es más íntima, se queda más con uno mismo. Pero es una delicia. Es una delicia. La tienen que probar. Si le gusta lo que es la línea Gentleman. Si le gusta lo que es la Eau de Parfum. Esta seguro que le va a gustar. Seguro. No se parece tanto a la Intense. Y menos a la Guacé. Para lo que conocen la línea de Gentleman. ¿Qué más decir de esta fragancia? Es una fragancia que yo la recomiendo para 25 años en adelante. Adolescentes, no. 25 en adelante, por lo madura que es esta Gentleman. Bueno, ahora pasando a lo que son las fragancias que yo tengo en este 2022. One Million Elixir. Invictus Platinum. Y hasta ahora la mejor. Shampoo El Gautier. Lebo de Parfum. Pero les tengo que decir. Son dos cosas completamente distintas. Esta es una fragancia que es súper versátil. Esta no. Pero esta es mi preferida. Es mi favorita. Lo que va de este año es esta. Cumplió con mis expectativas. Una fragancia elegante. Formal. Masculina. Una delicia. La tienen que probar que seguro les va a fascinar. Por lo tanto. Shiba Shih Gentleman Reserve Privé del 2022. Una delicia. Nos vemos amigos hasta la próxima. Que anden lindos. Chao.